¿Cuáles son las particularidades que tiene el equipo? Y nada, se avecina un cierre de torneo apretado, difícil, pero a su vez creo que ese dinamismo, ese entender que es difícil te prepara de mejor manera, eso es lo que buscamos. Y creo que Toluca se va a presentar no solamente en el partido contra León, sino en cada uno de los partidos que le toque de buena manera. Con buena presencia, con una buena cabeza, con buen juego y haciéndole complicado el ritmo a cualquiera de los rivales que nos toque. El tema de la confianza, el tema de la comunicación, son valores que después destacan en el juego. No es algo ajeno a lo que hemos vivido todos durante nuestra carrera y algo que uno va aprendiendo, va estudiando, va mejorando. Y creo que el desarrollo del equipo sigue siendo bueno. Hemos tenido nuestras dificultades, era natural. De repente pensábamos encontrar el punto más alto del equipo antes y no fue así. Pero tampoco estamos en un punto bajo, no estamos en un momento de crisis, sino en circunstancias que en el juego hay que resolverlas. Y eso te hace crecer, te hace tener otro punto de vista, te hace tener otro punto inicial. Y eso fue lo que se trabajó. Aprovechamos estas semanas para no solamente trabajar el tema futbolístico, sino la parte cognitiva. Y el equipo se ve bien, lo veo al grupo entusiasmado, lo veo muy metido, lo veo trabajando muy bien. Entonces creo que puede ser un gran cierre. Los antecedentes por ahí no son buenos, pero tampoco nos ocupa eso en relación a trabajar sobre el antecedente. Vamos a enfrentar a... Yo insisto en que es uno de los mejores equipos. Está muy bien estructurado, bien armado, los jugadores están bien elegidos, está muy bien trabajado, tiene mucho tiempo juntos y eso hace que te vayas a encontrar el domingo con un equipo que viene creciendo, que los últimos partidos fueron muy buenos, reencontraron su línea de juego, que no es una línea estructurada, no es un equipo de fácil lectura. Tenés jugadores que cambian muy fácil de posición, te encontrás con que las facultades de uno aparecen en la mitad de la cancha o aparecen en el último tramo, sacan bien la pelota, tienen un buen ritmo de juego. No es de fácil lectura, entonces nosotros tenemos que estar muy concentrados en lo que tenemos que hacer cuando ellos tienen la pelota. Pero también tenemos que tener esa impronta de jugar, de complicarle al equipo de enfrente con nuestro desarrollo de fútbol. Entonces, no trabajo sobre la historia, trabajo sobre el presente, así trabajan los chicos también y esa es nuestra realidad. Si queremos aspirar a más, tenemos que ir a una cancha difícil contra un rival que es difícil, a buscar los tres puntos. Y buscar los tres puntos no solamente aplica a jugar bien, a ser intensos, a dejar todo en la cancha, sino a utilizar la inteligencia a la hora de trabajar el partido. Cuando vos mejorás en la cuestión técnica, todos los equipos tenemos valores muy similares en el aspecto físico. Hay algunos equipos que son mucho más lineales, trabajan más en la parte cuantitativa que en la parte cualitativa. Creo que el rival del domingo presenta un formato más cualitativo en la cancha que cuantitativo. Entonces, nosotros tenemos que empatar eso, pero en el aspecto de insistir, de tener, de generar, nosotros tenemos que ser más cuantitativos. Tenemos que ejercer un poco más, un poco más de posesión, un poco más de presión, un poco más de llegadas. Lo digo en cuanto al rival porque tal vez ellos tengan un poquito más de precisión que nosotros en algunos aspectos. Pero nosotros podemos ser muy intensos y también tenemos con qué lastimarlo a ellos. Creo que es un partido más de emociones, de inteligencia que de aspecto físico. El aspecto técnico va a estar plasmado en la cancha por los dos equipos porque los dos tienen buena forma en el juego. Después lo demás, creo que sí las emociones y la inteligencia que podemos llevar a cabo a lo largo del partido, hablo de una cuestión estratégica si se quiere, va a ser la más importante. Y sí, yo entiendo que vamos a enfrentar a tal vez los rivales más complicados del torneo en este cierre, pero también vamos a ser complicados nosotros para ellos. En ningún partido hemos dejado de ser complicados para el rival. En ningún partido fue fácil para nosotros, ni tampoco para el rival, ganando, empatando o perdiendo. Entonces, el fútbol mexicano es así, es muy parejo, tiene sus puntos altos y sus puntos bajos, donde todo se equilibra. Podés encontrarte enfrente de un rival de gran presupuesto y si las cosas salen bien en cuanto a lo pensado, a lo ejecutado y a lo entendido antes del partido, te podés llevar a una victoria. De repente hay imponderables que uno no los puede manejar y eso también es parte del fútbol. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y dejar que el resultado no sea un accidente, sino que sea parte del desarrollo del juego. Si el resultado es un accidente, tanto a favor como en contra, se tomará de la manera en que se tiene que tomar y se corregirá sobre eso o se seguirá trabajando sobre eso. Si el resultado es parte del desarrollo del juego, que bueno, eso sobre todo si es favorable, te guía que vas por buen camino. Es que uno, cuanto más cerca de la realidad del juego esté, más adapta al jugador a ciertas circunstancias. Vos no podés entrenar sin ver tus realidades de juego, sin meterle esa impronta que te da el modelo tuyo. Pero también tenés que atender las necesidades que presenta el escenario. Y bueno, no habíamos entrenado nunca de noche. Aprovechamos, creo que fue un buen ensayo. El equipo lo hizo muy bien ayer. Trabajaron excelente. Los chicos le metieron un gran ritmo. Entonces, nada, es emparejar un poquito las cosas. Es tratar de encontrar esa adaptabilidad al jugador y ser lo más empático con el desarrollo, con su medio. ¡Gracias!